Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el ex futbolista del Barcelona no ha dejado de visitar a sus hijos Milan y Chacha, a pesar de la guerra mediática a la que actualmente se enfrenta con la cantante colombiana. Los paparazzis que hacen guardia en la casa de Shakira en Barcelona lo vieron llegar serio y sin tener el más mínimo acercamiento con su ex. Este 22 de enero Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerald Piqué, cumplió 10 años, por lo que desde días antes se le dio al ex futbolista en el domicilio de la cantante colombiana en Barcelona para recoger al cumpleañero. El ex jugador del Barcelona llegó en uno de sus coches, hasta el que fue su hogar, junto a Shakira, para pasar tiempo junto a su primogénito Milan y Chacha, el menor de sus hijos. Piqué habría llegado bastante cabizbajo al vecindario, donde hasta junio pasado habría formado una familia con la cantautora de 45 años. De acuerdo a The Grosby Group, el deportista arribó a su antiguo hogar este sábado 21 de enero, un día antes de la celebración que preparó Shakira para Milan por su décimo cumpleaños. En las imágenes captadas por paparazzis, se pudo observar que Piqué no entró a la cochera de la residencia de Shakira, sino que esperó a Milan y Chacha en las inmediaciones. Tras unos minutos estacionados afuera del domicilio de Spugles de Llobregat, en Barcelona, los pequeños abordaron la camioneta negra en la que llegó Piqué. Al ver a sus hijos, Gerald Piqué cambió el semblante serio con el que se le vio llegar y saludó de manera cálida a los chicos. Milan viajó al frente junto a su padre, mientras que Chacha estaba en la parte trasera. Al parecer Milan, Chacha y Piqué iban acompañados, pues en las fotos se logra ver a una mujer dentro del coche. Los paparazzis dicen que en el coche iba Clara Chía, la actual novia de Piqué. De acuerdo a medios de comunicaciones españoles, hasta antes del lanzamiento del tema, sección número 53 de Shakira, la expareja había guardado la compostura por el bienestar de sus hijos y cuando Piqué llegaba por los niños, entraba hasta la cochera de su ex. Sin embargo, en los últimos encuentros familiares, la situación ha cambiado y Piqué ha preferido reunirse con sus hijos en la calle. Este domingo 22 de enero, en el cumpleaños de Milan, Piqué hizo una excepción y volvió a entrar a la casa de su ex para dejar a Milan y Chacha con su madre, según reportes de la prensa española que hace guardia frente a la casa del deportista y su ex. Por el cumpleaños de Milan, Shakira y Piqué habrían hecho una tregua en la guerra mediática a la que se enfrentan desde junio pasado, cuando anunciaron el fin de la relación después de 12 años.